Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Proyecto Omega y bueno, antes de empezar os quería comentar un par de cosillas muy importantes que tenéis que saber, muchos no sabréis que tenemos Twitch pero si, tenemos Twitch chavales, hacemos directo ahora mismo casi todos los días o sea que nos gustaría que nos siguierais y tal, porque estamos bastante bajos aún de espectadores, tenemos unos 100 seguidores y bueno, pienso que podéis dar bastante más porque en Instagram somos ya mil y pico, o sea que las cosas van muy pero que muy bien y nada, me gustaría que os pasades por allí y viera vuestro apoyo y otra cosa más, recordad que también tenemos un canal secundario llamado Proyecto Alpha donde subimos series individuales, acabo de subir hace nada la serie de Doom y vendrán nuevas series como Stalker y un par de jueguitos ahí que tengo ya también reservados que son gratis, o sea que os van a interesar y se viene un buen futuro para ambos canales, así que ya sabéis abajo en la descripción tenéis todo lo necesario para seguirnos dentro vídeo Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Fala 76 y hoy vamos a hacer un par de cosillas no tenemos mucho tiempo, así que vamos a darle cañita para hacer un vídeo interesante Laila McAdams bueno, tenemos que hacer el evento este, Junta a la Hoguera, se llama y ustedes Junta a la Hoguera y según Dani vienen enemigos aquí al fuego puede venir algún legendario y está bien eso espero tío, al final ese evento es lo que más cunde tío que le jodan a las putas misiones tío la de los scouts es de mierda ese tío mira, los scouts se va a hacer cuando yo te diga me cago en dios, que asco de misión y este puto oso, que chaval tremendo reúne leña, Borja, reúne leña reúne leña, me cago en dios hay aquí broncos es pa' lo hoguera hombre ya, supongo ya está, tenemos leña vamos allá y este cabrón aquí reparando el nivel 44 el tío mirando, claro sí, sí, que recojan los otros sí el punto del nivel 44 cuando aparece el legendario yo lo voy a matar tan rápido que también se va a quedar mirando nos lo va a tocar falta un campista si nos encontramos a nuestra campista desaparecida busquemos alguna raya y recuerden el sistema de emparejamiento hey che, che, che ¿y ese ruido? era un bicho no, es este tío es el tío ese reúne objetos que ha dejado la campista desaparecida aquí uno joder, menos mal estoy consiguiendo estimulantes menos puto mal ya tengo seis bien bien, Dani ¿y ahora qué? ¿qué más queda? hostia, pues yo no conseguí ningún objeto tío yo pillé uno ¿pero qué era? un puto jarrón ¿pero ponía jarrón de algo especial? no a nivel 44 ¿para qué va a pegarle un mosquito? si puede ver cómo le pegan al resto la verdad es que este culano no está un poco a ver, la voy a pasar ¿qué coño hay que pillar, tío? puede ser aquí abajo roca mascota hostia globo, ya está ya está, lo conseguí no, ya lo pillé, ya lo pillé yo ¿qué? lo pillé yo, roca mascota y yo pillé un globo ah, vale pues faltaban dos es la voz del típico niño que le da una hostia y empieza a llorar pero a tope una hostia sin razón alguna porque sí toma hostia a un niño que te calle hostia criminal la cabeza pero por detrás no la va a venir ya un collejón pero no en la nuca en la cabeza en el cráneo tal cual eh oleadas hostia que reto, eh el chupasangre nivel 2 hostia ahora sí mutascorpius y una puta garrapata no, pero estoy viendo que el tío este con munición explosiva desde el tejado nos va a joder el legendario estoy viéndolo tiene munición explosiva añade leña para mantener el sentido de lo que era joder que pesado con la puta leña la va a añadir quien yo te diga el robote de mierda ese la va a añadir tío ya tío, las tochos moscas en el Fallout 3 había la hostia de ellas en este juego, tío aún hay, eh si se hagan la de buscar nada, los troncos que la gente que no se mueva del tejado que no se mueva del tejado que yo recoja leña desgracia de persona, tío se está apagando la guerra, tío le voy a apagar la vida, tío como se apague que busquen algo joder que somos los inútiles de mierda y no tenemos madera nosotros para darle sí, pero tiene que ser madera de aquí nada, pues nada, tío última oleada tío, y esa hogar que le están tirando agua todo el rato para que se apague tan rápido ya, porque a mí me cago en la... ¡eh, eh! ¡eh, legendario, legendario! ¡lo mataron, tío! ¡qué desgraciados, tío! tío, me cago en... mira que era uno solo uno legendario solo pero me cago en la puta, tío el puto nivel 44 de mierda, tío ahora espabiló ¿dónde estaba? ¿qué era? ¿qué animal era? era un muta Scorpius pero no tiene nada, Dani no podemos cogerle nada joder, qué puto sinvergüenza era solo un legendario a ver, era solo una estrella o sea que debe ser una puta mierda vaya solidaridad que tenéis hijos de puta solidarios de los huevos que sois puto asco que da el nivel 44 de mierda este, chaval me cago en tu puta vida un culatazo por Mongolo mira, y le voy a poner un gesto un gesto de negativo negativo, tío sí, sí, mira, mira negativo me cago en esta puta vida ay, tu puta bien, chaval voy a poner agresivo ya me cago en Dios quita el mapa de Fistil y le reviento la cabeza espera la paso, paso de meterme en mierdas cuesta, creo vámonos consigo una glándula de tocho mosca tiene que haber alguna por aquí se pongo tocho mosca a tomar por culo ¿qué tienes tú? una tocho mosca, ¿qué? glándula de tocho mosca vale carne de mutaracha también ha habido en mutarachas ¿pero qué mierda de misión es esa? es una diaria pero fijo que conseguimos cosas del evento yo no la tengo carne de mutaracha ya la tengo consigue una bolsa de sangre de garrapata vale, garrapata sigue en el refugio 76 a patadas tenis es que si la misión es no la tienes tú, ¿verdad? vale, pero pero ven es diaria, Borja es diaria pero yo se la pedí al fulano de los scouts si se la pedí o sea, si se la doy igual como siempre asumiré y no haré la misión mira, qué bugazo, chaval la sombra la sombra la sombra, qué sombra la mitad para abajo está oscura ah, sí, 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 sí tío, y no solo eso, tío las estructuras van fatal aquí se están como que no sé, tío van rarísimos la sombra siempre falla pero la sombra siempre desde el minuto uno, chaval sí, desde la venta y tú no miraste las montañas para padear, ¿no? sí, la vi en tu línea no las vi yo pero la vi en tu línea había que poner música para esa escena bien, carrapata bien bolsa de sangre, carrapata coño, gracias joder ya está venga, dale vale entrego las partes al líder scout Tridly pues a Tridly le voy a entregar las partes que está en para, esa misión hostiado, estimulantes de puta madre joder la puta garrapata esa misión no es de hablar con habla con el líder scout Tridly en varios diaria me cago en dios diaria, sí joder, macho pues ya la tengo pero no la empecé porque no hablé con el puto líder scout bien borja hacemos el evento del ship squad rapidito aquí y luego le damos a Tridly y eso hay de viaje rápido venga, dale ahí lo está ahí lo está y lo van a matar ya verás sí, lo van a matar lo van a matar yo le he metido un tiro pero voy a esperar voy a ver si nos lo matan está como un puto hache de grognak un arma explosiva nada, se lo cargaron cabeza por el aire joder mataron, mataron tragadores mataron de todo aquí, chaval tío, me cago en este puto servidor y no me da nada, tío y no me da nada, tío vete a tomar por culo, tío al menos con el evento si le di con el dragón, tío si le di con el dragón, tío que me estás container, tío y no me da nada, tío tío, me cago en jesucristo este de día nunca debería asistir y ahora me explota un puto coche, tío y me revienta, tío y me revienta que es lo peor baja, mira este, tío mira este, tío, chaval qué hostia, chaval transformer no, no, no tú no viste cómo estaba hace un momento estaba fragmentado con partes volando en el aire como si me hubieran desintegrado parcialmente mira qué bruto, tío que me voy a quedar en su puta madre, tío uy, mierda no, no soy gilipollas perdido soy gilipollas perdido, tío desguace la chatarra y claro hostia, qué mochila más flamas tiene este pavo, chaval se fue la mierda la bolsa de sangre de garrapanta la glándula de tocho bosca y la trompa del chupasacre a todo por culo vamos a hacer la visión juntos joder, macho me cago en Dios soy un fracaso es que fracasote, tío me cago en Dios fracasote fracasote, tío voy a ver como un puto líder me la sube la chatarra vamos la gente no tendrá que es pero ya la fracasote es buena fracasote total, tío bueno por lo menos me marcan los circulitos en total vamos a hacerlo a la vez prácticamente habla con el tío hazme viaje rápido y acabamos eso hostia, un día guay, tío al vino por encima, tío al vino y no lo oí a la cerveza hostia sigue en cuidado este no me vio aún, tío pues nada el electro dragonaco ¿qué, qué, qué? no lo oí a la cerveza a la cerveza no no llegó aún solo lo hay al vino claro a tomar por culo el al vino de mi herida tío, me acaban de tío ya tardábamos en tener un día como hoy uno de esos días esos días esos días del mes en los que fallout no quiere rata radiativa apestada resplandeciente y además infectada que bien me acerqué a ella ni me atacó gusanos tengo gusanos ya, tío pero pero no es legendario, ¿verdad? no, no es legendario tiene todo menos legendario toma características todas las características posibles pero legendario no y tengo solo un remedio, tío ¿qué remedio? remedio de enfermedades, me refiero sí, sí joder, chaval pues mira, voy a matar un retador de la niebla vale voy a ver con este señor vale tío, este vídeo llámale el servidor insolidario sí, sí nada por encima mejor el servidor solidario que se note la ironía hostia joder siempre estoy grabando siempre estoy grabando y suena el el sonidito de que alguien saca el mes acaba de seguir en Twitch, tío sonó el alright que grande la gente lo escuchará pero no mirará la marca en el vídeo igual sí que la ve no sé creo que no vale igual que tus problemas de actitud sí todos todos a la vez voy a pillar la mierda del mutascorpius creo que es solo te falta una cosa no, voy a pillar las cosas voy a empezar ahora aún, loco ah, vale, vale joder ya me amargaba, tío viene aquí porque me lo amarga, tío vale aquí puedo conseguir bolsa de sangre garrafa aquí donde estás tú ah, mira donde estás tú te hago un viaje rápido y consigo una cosa trompa de chupasangre tengo que conseguir sí, yo también vamos a conseguir las mismas cosas si yo tenía todo ya solo tenía que hablar con el tío y fui de fui de iluminado al banco de trabajo sí, pues aquí no hay trompa aquí hay no sé qué de probosti no, es probosti joder macho me cago en su puta vida tío es que en la vida había una trompa de chupasangre te iba a decir también es que no tiene puto sentido, tío vale, pues tengo que ir aquí ahora aquí se inventan las cosas, tío hostia, más arriba en serio, tío vale bolsa de sangre garrafata voy al norte de todo, tío ahora me hace viaje rápido no sé por qué me pone en viaje rápido por favor, espera y estoy andando por aquí a veces me pone lo mismo es que no tiene sentido tú está arriba vas a por la tocho mosca voy arriba sí, arriba de todo el norte no sé qué hay pero sí tío, me hace gracia el comentario que puso el suscriptor de qué tal está el juego tal no sé si le voy a contestar o no, si no le voy a contestar tengo que contestarle qué tal está el juego ahora, chavales, tal y yo estaba por ponerle en plan porque preguntó si había bugs y si seguía habiendo bugs y tal si lo mejoraron mejorar lo mejoraron en cuanto a contenido lo mejoraron pero los bugs en cada parche que meten un bug nuevo que nunca vio la gente tío arreglan un bug añaden cinco sí, sí, sí arreglan un bug y añaden otros y el del menú el del menú no lo arreglan en la vida ¿cuál del menú? el del menú el de que no se vea el ratón o sea que el ratón no funciona ah, ya ese es fantástico no estaba en la beta pero estaba en el juego es súper bonito tío seguro tío y el de viajar rápido de mi camp que tío siempre tengo putos problemas tío tengo por una de más yo y tú que apareces tres kilómetros a la derecha yo aparezco en otra zona completamente diferente a ver que tengo que matar aquí Tocho Mosca ¿dónde estás? animando arriba espera, espera aquí en baja rápido pero que viaje rápido de mierda fue este tío porque me hiciste viaje rápido a una zona de abajo que fui yo que fue donde hice yo viaje rápido glándula de Tocho Mosca aquí está no me hace viaje rápido a ti Dani Borja, pílame otra glándula y venga junto a mí porque y me la das, ¿vale? vente, vente pilla tres por si no puedo estás lejísimos esta no me dio solo me dieron una maldita sed maldita sed es que soy gilipollas tío ¿quién coño me mandó? es que esto con el evento de los bichos tenemos todo esto es un puto foso de brahmanes muertos chaval ¿qué? que hay un puto foso sabes que aquí sabes que aquí hay una grieta cerca para tirar una bomba un día hostia ¿qué coño aquí? una bestial a mí el respaldo de muerte aquí hay un puto yao guay creo que se cargó todo el mundo aquí tiene que haber un enemigo tocho ¿eh? ¿cómo se llama un yao guay muerto? barja yao no tan guay estaba pensando algo con el guay pero es que esa mierda no se me puede ocurrir tío un yao no tan guay además suena chino y todo no tan guay ya joder la madre que lo parió ¿dónde estoy? nada vaya voy a conseguir el resto vamos a ver vale cerca de tu camp además las bombas ahora que ya sabemos cómo tirarlas estamos a nivel alto y tal no va a ser tan problemático hostias agujonador nivel 54 ojito además deberíamos tirarla en cada grieta uno en cada grieta ya tiramos una en la grieta esta de mierda que no su decepción ahora en las demás para ver cómo es el Borja sí, sí ¡eh, Borja! ¿qué cojones es esto? ¡eh! ven aquí tío mira un evento guapísimo ¿qué? o sea hago viaje rápido señora chuchón a ver Dani ¿qué coño andamos? es un mercader es un mercader un mercader que te vende recenzas y limonadas ven aquí es la hostia lo vi una vez pero es un evento es un evento muy raro ven a verlo voy a verlo ha de viajar rápido ya, ya, le diga que no te manda a la casa de los raros hostia a ver este calcinado Dani nivel 65 ¿dónde me traes tío? ¿dónde te vas tú chaval? ¿dónde estás? mima loco ¿cómo me hacen viajar rápido aquí tío? vete en sigilo escapa no te vio ¿verdad? no, pero me va a ver ahora más que nada porque estoy yendo hacia ella o sea ella va hacia ti corre y atrae hacia aquí la puedo matar bueno, ya me vio hola ¿qué tal? tú corre su puta madre tío la sodio tío corre que llega rápido estás cerca en 15 minutos en 15 minutos en 15 minutos esto está acabado sí, sí tenemos que acabarlo en 15 minutillos si no atrás de la más que no vamos a perderlo ves los huevos compran las dos recetas para el top bebidas y para enseñarlo este yo lo encontré una vez en la zona negra donde está el aire contaminado al sur y ahora aparece aquí hostia como mola pillo limonada sí yo pillo las dos recetas dos recetas sí y son baratas sí, sí limonada fresquísima limonada limonada fuerte vale la tocha mosca a ver si la encuentro en otra ocasión o sea en otra ocasión no en otro sitio vale no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? fui de gilipollas a desguazar y me desguaza lo de tocha mosca y el probosti me cago en su puta madre tío no puede ser tío lo mismo tío lo que creo es que muchas veces las probosti no te las desguazan cuando no tienes misiones y cuando sí que las tienes sí que te las desguazan fracaso tras fracaso se va a llamar este vídeo fracaso tras fracaso tranquilo que eso si es la probosti no hay problema que sea donde hay jodeadores joder me cago en su puta madre tío por un momento hostia que me revienta no puede ser tío no puede ser tío por un momento ¿sabes qué crees que pasó? que no lo hayas grabado ah no eso sí ahora ahora miro no no ven aquí borja ayúdame esto lo arreglamos rápido estoy matando un puto guijoneador a ver si aparece tío loco me está empezando a petar ahora todo quiero acabar el vídeo rápido lo acabamos rápido confía se acaba antes de lo que crees tengo que pillar todo aún lo sabes sí sí pero tranquilo cerca de mi camp hay hay joneadores puedes coger la troca aquí vamos a coger otra cosa bueno hay joneadores no he hecho pasar vamos a esta zona que no es lo mismo por cierto ya y la garrapata bueno será que nos hubieran respawnado ya en el sitio a menos que venga otro nivel 28 aleatorio a matar justamente esas garrapatas que no hay en todo el puto mapa de apalachia garrapatas sabes sabes donde había garrapatas en el lago aquel donde tiramos la bomba exacto estás pensando ahí yo estoy siguiéndote a ti yo estoy en el área donde supuestamente hay joneadores y creo que aquí donde está esta valla hay si hay déjame uno sí infectado garrapata toma por el culete bolsa de sangre bien ya la tengo y aquí dentro tienes otras tres garrapatas bien bien pues déjame 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 bueno ostias tres tres trescientas chaval no se me rompe el arma tío bien bolsa de sangre vale voy a pillarme no me pillo dos por si acaso no va a ser soy un puto desgraciado sí pero si desguazas desguazas las dos ya ya sé eh vale consigue una glándula de tocho mosca tío no sé dónde coño hay tocho moscas porque la mierda ¿sabes dónde hay alguna? ah sí en el puto cementerio que dije antes joder yo necesito un puto guijoneador tío mira pues vamos a aquí tiene ¿dónde coño está el puto dale registre viaja rápido ¿qué pasa con los putos viaja rápido colega? vete por desviate un poco que vas en dirección al ship lo ves durmiendo sí espera espera a ver si es este ¿es eso de ahí? sí ah sí nocivo legendario vete lo que tiene no sé por qué me deja usar el bats le doy joder le quité lo que viene siendo una pedazo de mierda tío y le di en sigilo eh al desgraciado no es más grande que el furgoneta chaval sube de aquí eh ¿cómo que no ¿cómo que no recargo tío? borja necesito ayuda te lo bajas tú al final espera que tiene que mutar el cabrón mete que lo tengo bubeado ya veo ya deja que mute ahí que se me sube chaval muto ya joder macho que no me recarga el arma tío oh reventó tenía gasolina en la furgoneta tío no sabía hostia ahora está loquísimo eh no está mutado bueno si sigue pegándome mira le voy a seguir dando porque si lo bugueas ahí tío no me voy a acercar ya qué desgracia tío mira por mí no borja aquí me va a reventar me ha tirado tío haz 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 una mierda de daño el puto dragón contra este enemigo tío por el puto savesquatch tío tío no es que no compensa dispararle esta mierda tío no hace nada de daño tío el puto dragón tío contra el savesquatch no hace nada hace cero pues tírale granadas tírale de todo y fallo la de plasma tío me cago en su puta madre tío es que le hago cero de daño tío es una esponja tío es durísimo nada y no sé por qué no puedo correr tío por las púas que se tira mira pues las púas se las voy a meter por el culete tío mira cuerpo a cuerpo dale 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 vete más despacio no me va todo Dani Dani dame un estimulante te doy yo uno después te doy yo uno después sí sí espera tienes que aguantar vivo que tengo una mierda de estimulantes tío que voy lentísimo dios que pare ya el asqueroso este tío mira que me da asco tío puta cabra tío toma buena hostia ahí cago en la vida a comer plomo joder dios dios me cago en la puta joder cuchillo de combate cuchillo de combate espada de esquí asesino ojo que me voy a meter aquí a pelearme con peña jajajaja que divertido es este tío venga que fracaso vuelve al refugio 36 a por la tocho mosca y el aguijoneador está al lado de mi camp y acabamos esto una primera vez entiendo récord venga y ya se vendrán las cosas otro día mira yo por encima muerto ese pero como con lo que cuesta el puto como verán esta esta mierda tío y la carne mutaracha la tengo al punto de estropearse ya verás como no me vale luego ya verás ya verás como jode se jode toda la carne a ver no necesito un aguijoneador carne mutaracha chupas trompa chupa sangre y glándula de tocho mosca me hace falta todo tío y se conseguirá confía es que soy un desgraciado tío porque desguace la mierda esa tío ya lo veo si si ya lo veo no hay un desgraciado hay un desgraciado aquí mátalo rápido antes de viajar rápido si no te lo mato yo y te lo doy ¿dónde está? vale cogí todo cogí todo ah no la abuela vale que lo parió dios déjame darme un golpe para que me aparezca también acá vale ¿le viste? no y no darle bueno yo no lo necesito ¿qué cojones? cojid lardo cojid lardo cojid lardo y no me hice un desgraciado de puta madre bien vale vale pues ahora la tocho mosca está en el cementerio y que más necesitas un chupasangre necesitas también un chupasangre no sé tío voy a verlo ahora hey monja aquí hay una cámara por el snap deluxe rota ¿quieres cogerla? sube al árbol en una caja de herramientas me la suda la cámara tío sinceramente muy bien pues vamos muy bien respuestas rápidas es lo que quiero autónomo este suelta al cementerio estoy ya dale mira solo pido que no me mande lejos de ti solo pido eso que no me mande a una puta ubicación aleatoria cría de chupasangre o bien la cría de chupasangre sirve si ah y ahí es donde se supone que hay tocho moscas así que también podemos conseguirlo aquí está probó vale vamos a probar las tocho moscas hostias las crías de chupasangre chaval vienen a tope ahí viuda roja tío me cago en su puta madre tío el viuda roja de mierda tío vale glándula de tocho mosca ¿dónde? no no necesito ah puto susto ¿dónde? y ahora habrá solo chupasangre en esta mierda de tanto solo chupasangre tal cual solo chupasangre joder ¿y mutaracha o qué? ¿tienes carne? no ¿tú? mutaracha también cerca de mi camp hay un bunker donde dentro hay mutaracha es 100% asegurado o sea que no hay problema lo que más me joda de este juego es cuando buscas un puto enemigo que está hasta en la jodida sopa y luego no aparece nunca y luego al revés también no lo buscas y aparece como el sipsquatch ¿qué pinta un sipsquatch aleatorio durmiendo en la carretera? si buscáramos sipsquatch no aparecía nunca pero cuando no lo buscas venga aleatorio en la carretera a sobar a dormir la siesta ya porjame que se ha quedado donde estoy yo aquí hay mutarachas y no desguaces es que esta misión no la complete aun por desguazar yo también nada yo la pillo ahora la carne ya cogí yo te la doy a ti te la suelto y te la doy que vas estoy de camino ya me refiero me da igual voy a conseguir ahora o sea que tampoco te reís lo que me hace falta es la glándula de puta te he hecho mosca de mierda tío ya no es como hay pocas no hay pocas porque las buscamos si buscaras otra cosa otra cámara rota pero snap tío por qué eso no me aparece aparecen en cajas de herramientas rojas la hostia de ellas que coño wendigo muy buen infectado por encima me cago en su puta a ver vamos que igual tiene pie el wendigo tiene muchas cosas como mete tío el puto wendigo como mete tío ¿dónde estás? toma por culo ya el wendigo de mierda tío joder no lo esperas no no ¿dónde estás? me atacó como un perrillo chaval mírame en el mapa tío cañón gauss ¿lo quieres? con reconocimiento no voy a ir otra vez al norte a ver si encuentro glándula de tocho mosca tú también quieres sí ahí sí que te digo que me la pases a ver si se respawneó debería se respawneó el aguijoneador o sea que sí vale tío lo que mejor es que te mando un área donde hay una tocho mosca solo una muta lacha bien sí vale tío esta misión es un espanto porque es el día de las desgracias Dani ya hoy es un día de desgracias misión de mierda de los scouts la de actos farma no la tienes pues si esa misión quiero hacerla es una pena que se pierda porque yo no la tengo pregunta o sea gran pregunta el millón no sé tengo que buscar como se consigue tío voy a buscar y listo y ya me dice como se empieza vale pero en otra ocasión claro claro y si no ahora hay que cortar ya tío y si no a tirar bombas hasta que hasta que salga winter Dani ¿qué? ¿pillaste algo de arriba? bueno te hago viaje rápido tío vas a hacer viaje rápido te va a mandar a la porquería o a la grieta o te manda a la grieta o a la casa del terror a la casa del terror escucho moscas bien y hay una no hay dos hay dos glándula de tocha mosca voy a probar a hacerte viaje rápido nada aparte de aquí tío tranquilo te la suelto ahora ¿sí? sí seguro y venía un individuo llamado monkey panda y fijo que venía por lo mismo y fijo que nos lo jodía todo vale Borja vamos a este sitio una vez para modelos y aquí te lo suelto la glándula vale y antes te voy a soltar otra cosa por si la bolsa hace jugar retas sí 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 por si está graciosa vale ¿le diste? sí joder cago en la puta tío pero se hizo se hizo la misión sí sí bueno igual hay más cosas aparte de esto mira el punto que es guay de mierda tío voy a soltar espero que le meto una hostia tremenda es peludo ahora hostia está muerto en serio dos tiros tengo doble tiro fueron cuatro en realidad vale carra estropeada ah vale 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 estaba flipando glándula de tocho mosca ¿no? bien tienes todo ¿tienes todo ya? sí sí todo entrega las partes vamos a hablar con el surmano este una puta vez sí sí mira fulano que asco te tengo bien ¿qué interactúa hombre? ¿qué no me interactúa con el tío? pemican y repelentes ¿qué es pemican? eh loco no me habla con el individuo ¿qué dices? hombre ya gracias joder ahora sí después de 700 golpes se está aglamentando el botón hostia pemican es un consumible sí es son como fritos ah sí granada granada de bichos granada de bichos qué guapo no repelente repelente no y granada de bichos es como una calabaza pero con bichos ¿dónde están armas? en veneno de los objetivos cercanos infligen más daño a bichos ¿pero dónde están armas? sí yo no lo tengo ¿no? no suéltelo de ti espera te doy una y la guardas en tu campo al top granadas ¿y qué más? te doy el repelente ¿no? sí repelente de insectos aquí está reduce el daño causado por insectos en un 15% durante 30 minutos ¿verdad? ¿ves esta bolsa? sí te doy una guárdala en el camp ¿eh? no la uses ya voy a mi camp ¿la cogiste? sí, sí voy a mi camp Dani, vente y despedimos en mi camp sí jesucristo tío de vidrio joder y nada hasta aquí el vídeo si os ha gustado darle a like suscribiros si no lo estáis suscribiros también a Proyecto Alpha donde subimos series de otros juegos y tal seguirnos en las redes y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao